Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, cuarenta minutos, vamos a iniciar el diálogo con nuestra invitada, la ingeniera Juliette Erazo, la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Guayas, bienvenida ingeniera, gracias por acompañarnos. Muchas gracias María Andonieta por la invitación del día de hoy. Bueno, yo quisiera iniciar preguntándole sobre esta repotenciación del hospital Teodoro Maldonado Carbo. ¿Cómo avanzan en temas de infraestructura, luego de la intervención y de todos los problemas que habían que corregir? ¿Cuál es el estado actual? Encantada María Andonieta. Mira, nosotros estamos trabajando ahora más que nunca para dejarle a los afiliados y a nuestros queridos, más que todo jubilados que están con nuestra institución, que se sientan tranquilos que el Teodoro Maldonado Carbo está siendo repotenciado. Y justamente, mira, te voy a mostrar. Nosotros tenemos en este momento, en cuidados intensivos, hemos invertido alrededor de 4.800.000 dólares únicamente en la nueva línea de la ala materna infantil de cuidados intensivos, una ala que no estaba en el Teodoro Maldonado. Tenemos también todo lo que es la área de emergencia y UCI, casi 4 millones de dólares en el área de emergencia y UCI, donde incluso van a haber 34 camas de UCI, que es unidad de cuidados intensivos, que se ha repotenciado. Justamente también en la subestación eléctrica, que es algo que no tenía el Teodoro Maldonado, tenemos ahora una subestación que nos está costando 3 millones y medio de dólares, para que ya no ocurra lo que antes que pasaba. ¿Qué pasa si se iba la luz? Nuestros equipos, todo se quemaba, se dañaban, entonces no podíamos permitirnos eso. Hoy estamos trabajando por ti, afiliado, lo estamos haciendo. Hemos invertido también en un sistema de evacuación de tratamiento de aguas, con el propósito de que todo quede canalizado y las aguas que salen del hospital puedan ser, en este caso, ir a los canales sin tener daños para todo lo que es el medio ambiente. También nosotros tenemos una torre de climatización para dar esa calidad y calidez que necesitan los afiliados y que no sufran calores ni nada de eso, porque habían áreas que no tenían efectivamente aire acondicionado. Lo estamos haciendo de manera centralizada para que esto ya no ocurra. En total, mi querida María Antonieta, llevamos invertidos al momento casi 16 millones de dólares y viene una inversión de 40 millones de dólares más que vamos a hacer en el cambio y remodelación de todo lo que son las habitaciones y la repotenciación en sí de todo lo que es el Teodoro Maldonado Carbo. En esta inversión que usted menciona, Ingeniera, pues también han podido solucionar el tema de la escasez de los medicamentos, todas estas denuncias que se dieron en algún momento por las irregularidades que había en el hospital. Bueno, estamos 100% abastecidos, tanto en medicamentos como en insumos. Nosotros en este momento no tenemos problemas y es más, hemos incrementado también todo lo que es nuestros médicos, médicos especialistas. Estamos atendiendo alrededor de 550 atenciones en el área de emergencia todos los días y estamos también atendiendo alrededor de 2.000 atenciones en el área ambulatoria. Todo esto por ti, afiliado, porque estamos buscando que te sientas seguro en esta institución. Y a propósito que usted menciona a los médicos, precisamente a inicios de este mes, algunos médicos fueron separados con la figura de la compra de renuncias. Esto pues ha generado una reacción, ha generado rechazo por parte de la Federación Médica Ecuatoriana. ¿Por qué separaron a los galenos de la institución? Bueno, la política de la actual administración es realmente generar estabilidad laboral a todo lo que es el personal médico y administrativo. Nosotros no estamos buscando de ninguna manera separar a nuestros médicos, pero muy por el contrario, justamente esto se ha dado debido a que nosotros necesitamos de alguna manera controlar que se cumpla lo que estamos buscando, que es la calidad y calidez de nuestros afiliados. Y el pasado 5 de agosto fueron separados tres médicos del Hospital Teodoro Maldonado de los 11 funcionarios en total de Guayas. Pero hablemos de cuántos funcionarios trabajan dentro del Teodoro, 2.500 funcionarios que trabajan en este hospital y tres médicos que se dieron estas compras de renuncias. Es porque las continuas quejas de nuestros afiliados con relación a la atención, también no solamente eso, las denuncias que constantemente realizan, aparte de los afiliados que son atendidos, también nuestro personal que labora con ellos por la falta de predisposición que existe a veces en los galenos. Esto se da porque nosotros no vamos a permitir por ningún motivo de que de alguna forma sean perjudicados y vamos a primar siempre la salud y la atención de nuestros jubilados, afiliados y el público en general. ¿Cuál es su postura con respecto a las declaraciones o el rechazo de los representantes de la Federación Médica Ecuatoriana? Pues ellos manifiestan incluso que van a tratar de incurrir en temas legales para rechazar esta medida. Bueno, entendemos que algunos de los médicos que fueron separados de esta institución tienen conexiones o tienen lazos con los directivos del gremio médico y son ellos los que han politizado esta situación porque lo que están comunicando es que de alguna manera se los está persiguiendo o ha habido un tipo de persecución contra los médicos y eso no lo vamos a permitir porque en ningún momento nuestros médicos que son buenos, que están trabajando con nosotros, son más, muchísimos más y conocemos de que tenemos personal valioso en la institución pero es necesario decirles a nuestros médicos que nosotros estamos con ellos es más, tanto así que nuestra política de estabilidad laboral ha entregado la semana pasada 150 nombramientos definitivos a todo lo que son médicos especialistas a nivel nacional y hemos entregado también 1500, en los próximos días estaremos entregando 1500 contratos definitivos a personal de enfermería y esperamos y nuestra meta es hasta fin de año entregar 3000 nombramientos definitivos por ti afiliado porque queremos darle justamente esa tranquilidad a nuestros médicos a nuestro personal de la salud y más aún mi querida María Antonieta que ahora en Ceibos se van a abrir 3000 puestos de trabajo para Ceibos donde más de 2000 pertenecen al área de la salud entonces nosotros estamos trabajando para darle seguridad y estabilidad a nuestra gente pero eso no tiene nada que ver con que nosotros estemos llevando el control porque vamos a primar primero el control en cuanto a la calidad y calidez que tiene que recibir el afiliado y el jurado público ¿Es decir, van a continuar de pronto estos, en este proceso? En este momento solamente estamos ahorita analizando estamos todos tranquilos, no estamos comprando ahorita renuncias ni nada por el estilo pero lo que sí es que no nos va a temblar la mano en caso de que eso continúe y en caso de ver que esto sea, haya denuncias o exista este tipo de casos nuevamente nosotros vamos a tomar el control porque primero está justamente la atención a nuestro afiliado la vida de nuestro paciente que está de por medio y no nos vamos a arriesgar en eso Ingeniera, ¿por qué bajo la figura de compra de renuncias? porque te lo permite la ley ellos fueron separados y fueron previamente notificados y se ha cancelado de acuerdo a lo que estima la ley Ustedes también como dirección provincial del IES como representantes del Guayas buscan informar a la ciudadanía sobre este tema de las emergencias versus las urgencias ¿A dónde deben acudir los usuarios, los afiliados, las personas que nos están escuchando en el caso que tengan una emergencia y en el caso que tengan una urgencia? Ya, las urgencias es toda aquella dolencia que tiene una persona cuando esta no es un caso de emergencia es decir, en el caso de emergencia es porque peligra la vida o la muerte del paciente hablemos que las urgencias pueden tener hasta 5 horas de espera estas urgencias pueden ser atendidas en nuestros centros de atención ambulatoria que nosotros tenemos 5 a nivel de la provincia tenemos 4 en nuestros cantones que son Daule, Balsal, Bucay y El Empalme y tenemos también aquí en Guayas donde pueden acudir 24-7 a nuestras salas de emergencia para que puedan ser atendidos que es en el sur, el centro ambulatorio Valdivia en el norte, el centro ambulatorio norte que queda frente a la Marta de Rol 2 tenemos también el central Guayas en la Bahía tenemos el hospital del día que queda en la calle Loy Alfaro y tenemos también el centro Letamendi pueden acudir allá en todo lo que son atenciones ambulatorias para estas urgencias incluso también tenemos nuestros hospitales como es el de Durán y el de Milagro para el caso de emergencias ¿cuál es el caso de emergencias? cuando la vida del paciente está en riesgo esto significa cuando hay aneurismas, ataques al corazón cuando ha habido un accidentado eso requiere pues de una atención inmediata esto tiene que ir al Teodoro Maldonado o a uno de nuestros hospitales como te repetía Milagro o Durán para ser recibido y es eso lo que influye también de que la gente diga ¿por qué esperan tanto en la atención? porque en estos hospitales de tercer nivel nosotros estamos primando la vida del paciente que llega con un riesgo más alto le quiero agradecer Ingeniera por acompañarnos esta mañana bienvenida siempre amigos televidentes la ingeniera Juliette Erazo la directora provincial del IES en Guayas vamos a darle paso de inmediato a Fernando Correa tiene pues una entrevista en estos momentos desde nuestros estudios de Quito adelante Fernando gracias 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 gracias